Bebé, dime cómo te puedo convencer Para hacerlo contigo, ¿qué tengo que hacer? Dime cómo te puedo tener, yeah Bebé, dime cómo te puedo convencer Para hacerlo contigo, ¿qué tengo que hacer? Dime cómo te puedo tener, yeah Tú dime qué hago Para que hagas cositas conmigo Para tener sexo contigo Y por la noche darte castigo Tú dime qué hago Para que hagas cositas conmigo Para tener sexo contigo Y por la noche darte castigo Y yo no sé si a ti te gusta que trates romántico O si bichándote logro hacer que te envuelvas Lo que sí sé es que hoy voy a ganarte Decidido estoy, no voy a quitarme Eres esa mujer que me complementa Chiquita me tientas, sí, sí, me calientas Significa que tú también quieres conmigo Y yo que estoy loco por estar contigo Sí, mamá, pájame, Dani Quiero tenerte desnudita en mi cama Sí, mamá, pájame, Dani Quiero tenerte desnudita en mi cama Tú dime qué hago Para que hagas cositas conmigo Para tener sexo contigo Y por la noche darte castigo Tú dime qué hago Para que hagas cositas conmigo Para tener sexo contigo Y por la noche darte castigo Ya he hecho de todo Tratando de impresionarte Si te dejas saber cómo tratarte En un lugar donde pueda hablarte Sin interrupción y así estaré solo Habla claro, no aguanto más Quiero estar contigo y no me dejas No me engañes más Dime la verdad Sí, mamá, pájame, Dani Quiero tenerte desnudita en mi cama Sí, mamá, pájame, Dani Quiero tenerte desnudita en mi cama Tú dime qué hago Para que hagas cositas conmigo Para tener sexo contigo Y por la noche darte castigo Tú dime qué hago Para que hagas cositas conmigo Para tener sexo contigo Y por la noche darte castigo Bebé, dime cómo te puedo convencer Para hacerlo contigo ¿Qué tengo que hacer? Dime cómo te puedo tener Bebé, dime cómo te puedo convencer Para hacerlo contigo Lo que tengo que hacer Dime cómo te puedo tener Dime cómo te puedo convencer 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 Gracias por ver el video.